Bueno estamos de vuelta por aquí y primero le vamos a agradecer a este chico por ayudarnos la verdad que si fue una gran donación que hizo y también a todos los suscriptores que están en miembros ok igualmente a todos los demás que nos ven nadie está pidiendo dinero porque hay un vato que me dijo no tengo dinero no se que amigo se agradecen las cosas pero no estamos pidiendo dinero así que muchas gracias a los que donaron y al que donó más bien porque fue una sola persona que donó casi 50 dólares no inventes bueno les iba a comentar que si no vieron el video anterior vayan y visiten el video anterior vayan a verlo no se como vamos a hacer para que este siganlo siganlo muchacho a ver tenemos que ir a investigar porque el mono anda por aquí creo anda por acá pero no me quiero ir solo aquí está el coso del como se dice es la escena del crimen más bien si la escena del crimen vamos a quitar esto vamos a quitar esta vaina no puedo quitar esto no puedo limpiar eso que bien vamos a tirar esto ok y señor aleano por favor sígame usted porque porque no quiere seguirme sígame hola por aquí no me sigue no me sigue no me quiere seguir el señor porque no me quiere seguir amigo qué pasa es que tú quieres bajar por las escaleras pero no puedes bueno no pasa nada se las vamos a quitar vamos a ir chicos abajo del todo a qué susto qué susto amigo casi te confundo eh no tenemos linterna ay genial no hay linterna no hay linterna amigos no hay linterna pero les comento que eh mira ahí vienen las hadas les comento vámonos ah es que no puedes pasar qué susto bueno vámonos por aquí mira pásate por acá amigo a ver como que no te puedes pasar ahí vale vamos a ir a ver las huellas ay otra vez otra vez otra vez déjenme me pongo bien en la silla ok déjenme me pongo bien en la silla porque ahorita vamos a ver si encontramos a ese man vente 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 uy como suena dale dale le pegamos va what como hace qué rayos bueno vamos a ir a ver aquí al lo que quedó porque eh si notaron habían unas huellas ahorita eliminamos al fantasma ese como se escucha como se escucha me gustaría subirle un poquito más pero saben que el problema eh el esta cosa eh la munición esta se escucha muy fuerte ok se escucha muy muy fuerte vente uy caramba uy caramba donde está donde estábamos saben que yo creo que como voy a comer unos plátanos de estos eh donde estábamos vale aquí hay que buscar unas huellas de color ah ok aquí era vale aquí hay unas huellas ok hay unas huellas aquí de color donde está hay que buscar más hay que buscar más chicos uy aquí mira brillan estas vainas brillan estas cosas ay que susto saben que no sé que tiene el cerebro humano porque cuando ve cosas oscuras o blancas le da miedo uy se está haciendo el día tenemos que apresurarnos para ver las huellas miren las huellas hacen como un resplandor extraño a ver donde está uy se está haciendo el día aquí 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 para donde ay no sé el aldeano hay bien el vato pero es que es bien lento para donde ay esos yerbajos se está haciendo de día y las huellas se me van a perder ok aquí ok ahí están ahí están ahí están uy empieza a salir el sol ok y no sé ni dónde ok van al agua por dónde el aldeano es bien lento porque trae su armadura de diamante mmm ay que rayos que era eso ah es una tortuga una tortuga creí que era un caimán es una tortuga una tortuga ay ey ay no no es una tortuga de estas caimanes si ay ay ey no no inventes comete eso comete los plátanos eso es eso es eso es eso es mi amigo ahorita voy a ir a traer yo más plátanos va porque ya no tengo aquí me voy a comer unas naranjas no ya no se puede bueno las huellas de este lado desaparecieron mira un pico de pato hola amigo puedes nadar un pico de pato de zapato no se como se llama pero voy a sacar eso a ver que rayos que dice what porque me ah es como picante ok ok ya entendí destruyes esto te pica son como yerbajos picantes no sé como ortigas se le dice eso miren aquí no hay huellas o sea no he visto huellas de nada a ver vamos a limpiar este lugar mira aquí van las huellas es como las huellas de pie grande no estamos cazando a pie grande a ver por aquí no no absolutamente nada no veo yo nada se me acabó la el coso este como se llama la espada no tengo otra para hacer otra espada pero podríamos agarrar aquí un poco de esto vale déjenme rompo este árbol a 0 kilómetros por hora y ahorita vemos para donde nos dirigen las huellas o si hay alguna pista porque es de día y ya se perdió toda son huellas luminiscentes que brillan en la oscuridad a ver rompete cuesta romper este árbol bueno ya cayó ya cayó quitamos esto esto no nos sirve a ver listo la madera 7 de madera a mi lo que me importa es hacer esta asada no se porque la tengo aquí vamos a tirarla porque pues no nos sirve para vamos a hacer lo que les comenté una espada tengo mucha porquería en el inventario amigos demasiada mira que bien ahí vamos a hacer una espada de hierro pero para ocuparla aquí no para ocuparla en estos lugares a ver miren aquí están las huellas vamos a limpiar las huellas desde aquí es que lo que no entiendo es que a lo mejor este vino aquí se paró aquí puede ser que haya cruzado o puede ser que se haya ido a otro lado pero no hay nada por acá a ver como se gasta esa cosa eh saben que vamos a probar aguantenme eh vamos a probar eh metiendo que es eso uy amigos encontramos que es esto no no me digas es una cueva es una cueva es una cueva es una cueva las huellas las huellas no no papá son las huellas bestia bestia está oscurísimo aquí adentro eh vente vente tú ok si son las huellas miren brillan en la oscuridad si quitamos esto mira brillan en la oscuridad que rayos encontramos la guarida aquí va a estar durmiendo pie grande amigos bueno no sé si es pie grande pero son varias si si efectivamente escuchaste eso efectivamente uy uy un cavernícola o un vago alguna de las dos cosas uy papá que rayos es una una base secreta bueno muy a lo cavernícola no a lo nendertal aquí hay que tener cuidado no te vas a caer a mi ahí amigo Adriano si te caes amigo yo no sé eh vamos a agarrar y vamos a hacer más de estas maderas mira alguien aquí estuvo viviendo y se come las las cosas aguas eh alguien estuvo viviendo aquí aquí hay más huesos hay que tener cuidado porque es una cueva no sé qué clase de cueva muchos huesos como que cazaba algo ¿no? pero si tiene inteligencia porque hace fogatas Adriano por favor no te vas a caer ¿eh? hijo espérate espérate vamos a ir rompiendo esto espérate vamos a ir rompiendo esto no puedo romperlo como tal ay perdón 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 mi pequeño aleno es que ¿por qué te pones enfrente? ¿quién dice que te pongas enfrente? vamos a agarrar esto porque igual bueno me vamos a llevar esto ya para qué les digo que no ahí está aguas uy uy papá uy mira comida comida podrida vamos a hacer un poquito más esto bueno la cueva un poquito más segura porque no me da mucha confianza estos agujeros es un agujero allá abajo ¿eh? o sea no sé qué habrá allá abajo pero de que me golpeo me caigo por ahí sí me saco la vida me saco toda la barra de vida a ver vamos a ir despacito aliano no te vas a caer ¿eh? porfa mira hierro uy este hierro me puede servir mira sal y eso no sé qué es aquí listo ¿saben qué? yo creo que va a ser un vago o algo así un vago que está viviendo en bueno en el bosque podría ser ven, ven, ven vente 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 amigazo a ver ¿saben qué? perdonen si voy bien despacio pero es que no me gustan los lugares estrechos y menos que a la orilla está un acantilado ale come bien el vato es un pavo creo es un hueso de pavo esto es que carne podría como se le pudiera la carne ahí y aquí y aquí de este lado como que tira los huesos de este lado ¿no? miren si yo agarro y le pego aquí pues me sale un hueso ¿no? despacio ¿qué estás viendo? a ver ¿qué está viendo el aliano? esta cosa sube uy sube 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 uy esto sube más hacia allá no, no, no espérate ¿saben qué? es que hay mucha caverna aquí no sé mira ahí esta caverna eh da hacia abajo también no sé si el aliano no te vas a caer aliano ¿eh? no te vayas a caer ¿saben qué? yo creo que este es un vago porque no agarra los ay ya estás aquí comido no agarra los ores ¿saben? miren ahí hay un ore esto no sé qué es eso mejor no pero si se ha comido muchos pavos ¿eh? o no sé qué clase de esqueleto es ese eso mira como que colecciona huesos es su pasatiempo es su pasatiempo coleccionar huesos y aquí esqueletos me imagino esqueletos del minecraft y aquí no sé qué caso yo creo esto es reciente esto es reciente de ahí venimos esto es reciente amigos vale ¿qué es esto? ah no seas así se come hasta los buitres ¿qué rayos? ¿cómo estar? ¿cómo leerá el tipo? para que se coma a los buitres oye ten cuidado uy aquí hay un agujerote uff qué rayos vamos a tapar esto así ¿qué pasó Aleano? ¿qué pasó amigo? vámonos ven no te vas a caer ¿eh? no te vas a caer mmm uy no what que hay un esqueleto aquí de no sé con qué estamos tratando quizás es la guarida de un oso porque o un lobo o lobos o no sé miren aquí hay un esqueleto de un aldeano ¿ya vieron? de un aldeano de minecraft hay un esqueleto de un aldeano de minecraft y aquí hay una serpiente rara otra serpiente ¿o qué es esto? si no ¿qué es eso? parece ¿no? serpientes serpientes Ale ¿qué haces aldeano? ¿qué hace este aldeano? ¡eh! guata eh no hay nadie ¿saben qué? vamos a dar la vuelta ¿qué haces? ¿por qué estoy tan inquieto? ¿por qué estás tan inquieto amigo? ¿what? ¿por qué? ¿qué era eso? ¿qué era eso? no inventes ¿qué onda? está secando mira está secando carne el tipo ¡ay! ¡ay! ¡ay caramba! ¡ay caramba! ¡ay caramba! ¡no manches! ¡no! ¡ay caramba! ¡ay caramba! ¡correle! ¡correle! ¡ay caramba! ¿dónde está? bestia ¿dónde se fue? ¿dónde se fue? ¿hola? no inventes ¿qué rayos? se pasaron no, no sé pero ¿era el aldeano que me pegó? ¿hola? ¿era el aldeano que me pegó? ¿qué? no, no, no no te pases ¿cómo que era el aldeano que me pegó? ¿sí no? era el aldeano ¿eras tú aldeano? ¿qué fue lo que me pegó? ah, eh aquí hay que volver aquí hay que volver vamos a volver vamos a volver al aldeano ¿qué rayos? soy yo me pareció de que me pegó algo no qué manchado me inventes esto sí está creepy muy creepy vente aldeano vamos a salir de esta cueva porque no sé si hay un nendertal aquí o no sé qué rayos puede ser bueno puede ser dos cosas no sé si vieron eso qué fregao pero aquí no sé hay un nendertal aquí no sé si no sé si el aldeano le pegó dos cosas o puede ser que yo vi mal ya se hizo de noche ah se salió bestia bestia ¿qué es eso? bueno este no lo logro ver es que no traigo ni no traigo nada ¿dónde está? aquí estaba ¿no? oh my god oh hoy las miércoles ay caramba ay caramba ¿qué es eso? ¿qué es eso? caramba ¿qué rayos? vamos a salir de aquí no inventes era un vato con un hueso oh córrele 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 ay ay no sé que me está pegando ay no va no va no va no va córrele 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 al agua al agua al agua corre corre no sé dónde está oh dos no inventes ¿qué rayos? ay 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 ¿dónde está? lo tenía detrás y luego no 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 ok ah no es el aldeano aldeano vente ay me asustaste algo nos anda persiguiendo algo me anda pegando y desaparece uy ¿qué es eso? ¿cuál es un charro negro eso? ya se fue creo ya se fue vámonos vámonos al leno te espero te espero amigo no seas así ¿qué rayos? nos estaba persiguiendo vente vente ¿saben qué? voy a tirar estas naranjas y voy a comer voy a comer unos plátanos unos plátanos ¿por qué? no te pases amigos eso sí está mal ¿eh? come on no te pases amigos no te pases amigos no te pases amigos Gracias.